Mi nombre es Andrea Sciadani Sandoval Morales y yo diseñé un hospital general de esta especialidad enfocado en las enfermedades de transmisión sexual. Este fue un proyecto en conjunto con otra compañera de esta misma carrera. Fueron dos hospitales, el de mi compañera fue de infectología y el mío fue enfocado en enfermedades de transmisión sexual. Es un proyecto ubicado en San Luis Potosí. Está enfocado justo a resolver una misma problemática en este estado ya que el 70% de la población sufre de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces de esto se trata el proyecto. Para quienes quieran empezar a estudiar la carrera de arquitectura nada más les aconsejo mucha paciencia. Es muy bonita la verdad. Pero yo creo que para sacar la carrera lo que necesitas es pasión y paciencia. Paciencia, paciencia. Y ya, ese es todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.